bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema que veremos hoy es comidas para adelgazar está buscando una manera fácil para adelgazar 5 beneficios de la dieta de comidas de entrega harto de las dietas tradicionales si es así entonces puede que desee considerar el uso de un servicio de entrega de comida de la dieta estos servicios serán en preparar y cocinar las comidas para adelgazar para usted y enviarlos directamente a su casa todo lo que tiene que hacer es calentar y comer y ver el peso que sale los servicios de entrega de la dieta le dan varias ventajas claves sobre las dietas tradicionales aquí hay cinco beneficios que obtiene al tener sus comidas de dieta entregados 1 más posibilidades de éxito para adelgazar en un estudio reciente realizado por la universidad de brown las personas que intentan perder peso comiendo comidas preparadas perdieron un promedio de 31% más de peso que los que han hecho sus propias comidas esto tiene sentido cuando todo el trabajo está hecho para usted es fácil de seguir el plan de dieta y adelgazar 2 ahorre tiempo la razón número uno de porque la gente da para arriba en sus dietas es que se encuentran demasiado ocupados para cocinar y preparar comidas especiales ellos necesitan algo que puedan llevar donde quiera ahí es donde un servicio de entrega de la dieta puede ayudar y que tendrá comidas a la mano en todo momento la mayoría de las comidas se pueden calentar en el microondas en unos 5 minutos o en el horno unos 30 minutos así que tendrá más tiempo para pasar con su familia en el trabajo o relajarse 3 no privación sentirse mimado las dietas tradicionales se basan en la privación usted muere de hambre durante semanas y que comen el alimento de cartón de vinos sólo para tirar la toalla porque es necesario un tratamiento eso es normal los seres humanos no actúan así cuando nos sentimos privados necesitamos sentirnos mimado a veces especialmente cuando se va a través de un estrés como el de adelgazar pero cuando encuentre el servicio de entrega de una dieta adecuada va a comer comidas deliciosas y suntuosas que le hacen sentirse mimado en lugar de privado esto hace que la pérdida de peso sea mucho más agradable 4 ahorre dinero mientras entrega la dieta que solía ser sólo para las estrellas de cine y ejecutivos de poder en la actualidad los planes son más asequibles debido a que pueden ordenar a granel muchos servicios de entrega pueden preparar comidas gourmet por mucho menos que el resto de nosotros podía usted puede encontrar planes que comienzan a partir de un mínimo de dinero al día y eso es menos de lo que muchos gastan en sólo una comida en un restaurante al sumar los costos de los alimentos los costos de gas y el costo de su tiempo para comprar y preparar los alimentos muchos servicios de entrega pueden ahorrar dinero 5 obtener más energía y sentirse más saludable comer sano es difícil hoy en día ya que hay tantos conservantes edulcorantes artificiales y otros ingredientes tóxicos en los alimentos que comemos sin embargo muchos servicios de entrega de la dieta harán que sus comidas estén frescas sin conservantes y edulcorantes artificiales usted puede incluso encontrar comidas que se adaptan a las personas con problemas de salud como también los planes de la diabetes amistosas o sin gluten así que no sólo está adelgazando ya que también está recibiendo lo más sano usted se sentirá mejor y tendrá mucha más energía cuando esté comiendo de esta manera así que estas son las cinco ventajas de usar un servicio de entrega de la dieta para adelgazar usted tiene un montón de opciones pero cada una tiene ventajas y desventajas para encontrar la mejor opción para usted haga su investigación antes de comprar y elegir un servicio que se adapte a sus necesidades y presupuesto por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo gracias por ver el video